Nacho, con Ata y a la señorita Shardot, con ella. ¡Vamos, Shardot! ¡Vamos con todo, Shardot! ¡Bueno! ¿Cómo le va la niña? ¿Qué dice? Bien, acá estoy. Ayer la imitó Karina, la princesita. Hola, Marce. ¿Le gustó la imitación o la tomó como me está boludeando? No, no, todo bien con Karina. ¿Sí? No me gustó que dijo algo de mí. ¡Ah, no! ¿Qué dijo? Y que no trabajo. ¿Y qué hago acá, entonces? Nada, solo eso. Eso dijo Karina, no tengo el tape todavía, pero a ver... ¿Cómo que no labura? ¡Ensaya! Estoy acá con muellas. ¿Cuántas... ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Ya no trabajaste? No, yo estoy acá, o sea, estoy trabajando. Ah, perfecto, sí, está bien. ¿Pero cuántas horas le estás metiendo de ensayo vos? ¿Dos por día? Está bien. Por semana. ¿No es muy poco dos por día? ¿No es pocas horas? No sé, hay gente... Dígame. Ensayamos dos horas todos los días. No, ya sé, dos horas por día no es poco. Perdón. No, no, está bien. Otros grupos. ¿Ustedes también están ensayando, Julieta? ¿Cuántos ensayan ustedes? Ahora estamos metiendo doble ensayo porque estamos con el caño y bueno... ¿Doble ensayo de cuántas horas? Dos. Dos, o sea, cuatro horas por día. ¿Mariana? Doble ensayo todos los días y con el duelo nos mataron, así como tres ensayos. Claro, cuatro también, cuatro horas ustedes. Sí, lo mismo. Doble ensayo. ¿Y Vivi y vos? Dos por día y a veces cuatro, doble ensayo. ¡Epa! ¿Te dejaron? ¿Te dejaron? ¿Y la vida? ¿Cuándo vive esta gente? ¿Cuándo vive esta gente? Claro, ella quiere vivir. Chicos, hay que vivir, además. Hay que vivir. Bueno, Marge. Hay que tomar unos drinks, salir con alguien. Sí, no es que no, boludo. Sí, chico. No, no. Se te va la vida, por Dios bueno. ¡Vamos! ¡Narrón! Excelente. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Excelente! ¡Qué lindo! ¡Esto! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Esto! ¡Buenos! ¡Lindos! ¡Buenos! ¿Qué pasó? Se me quedó mirando a mí y me hace... Pero es como Pachu que me mira a mí cuando me la terminó Se me quedó mirando haciendo así y dije ¡Voy! ¿Qué hacemos amiga con esto? No digo nada, dame un 10 Son mis amigos ¡Tirame algo! ¿Qué pasó? Mirá que yo busco, busco ponerle onda pero me la sé difícil Casi te matás Ah, sí, me puse muy nerviosa Son los nervios Mucha presión, muchos ojos O sea, venimos a ver acá Por ahí los participantes, tus compañeros Ah, sí, no me gusta que estén ahí sentados Me ponen nerviosa O sea, ¿te jode que el jurado esté ahí? ¿Te jode que los compañeros estén acá? ¿Productores ahí, no hay ningún problema? No, me intimida un poco Bueno, vamos a ver cuántos vamos sacando Las cámaras, bueno Bueno, quizás necesitas una apuesta, no sé, más intimista Con la luz apagada Que no te mire nadie No sé, difícil Que no haya muchos ojos acá La verdad, Charlotte, vos sabés que a mí me caés bárbaro Gracias, gracias Me caés genial Que te quiero, que he trabajado muchos años acá Pero hoy no estuvo bueno No, qué bueno La verdad que no Tuviste, lamentablemente, el accidente del final Ah, sí Que no sería nada si lo otro hubiera sido bueno Pero estabas como un poco perdida con los pies Es un ritmo muy difícil Para dos horas, para cuatro ensayos Para las que sea Obviamente el ensayo te va a sumar más Te lo van a decir todos los profesionales Pero bueno, cada uno elige cómo pasar también por la pista Y vos tenés otras gracias Que no son el baile, justamente Pero bueno Pero es un sartame que tiene baile Y ese es el problema de Charlotte Este año Pero ponele garra, salí con onda ¿Hoy chupaste o viniste así sobria? No, no tomé nada Hoy estás sobria Sí, sí Bueno, por ahí No, me alcolicé No me alcolicé Hoy estás así sobria Sí, sí Y te caíste igual No, no me caí Casi te matás allá en el fondo No, bueno, hice... ¿Qué hice? No, no, no No sabemos Yo viví un choque ahí medio raro Bueno Perdónenme una Bueno, hoy no te puedo ayudar Porque la verdad No, no, ok, ok, está bien Fue bastante feo todo Charlotte Señores Este es mi puntaje El voto de Ángel es uno Dos Señores, un dos Votación de la señora Pampita Después del dos de Ángel Señores Terrible ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Le podemos preguntar qué puntaje le pondrían los compañeros? Me da intriga No, ¿por qué? Porque ellos estuvieron ensayando doble turno Entonces... Está bueno que vean a los compañeros ¿Es verdad esto o no? Yo no estoy controlando No estoy en la casa ni en los gimnasios donde ensayan No, no puedo decir nada A mí me gustaría saber la opinión de los compañeros Bueno... A mí no Porque si no quiero opinar de ellos también No, no Yo les pregunto a ellos Bueno, bueno, bueno Bueno, después le voy a preguntar Después le vamos a preguntar Bueno, a ver qué opinaron de ellos Bueno, a ver No iban a tiempo El team sí, ¿no? Pero Charlot tenía como una coreo paralela Los pasos tampoco estaban logrados No combinaba ni con los chicos ni con las chicas Era como que tuvo una coreo sola De principio a fin Inclusive en momentos que la vi perdida Como... Uy, ¿qué sigue? Y ahí alguien la salvaba Se cayó en el truco al final también Ah, estaba re nerviosa, perdón Estoy re transpirando Mirá No, no veo porque está todo el plástico ese Pero sí Sí, sí Sí, tengo calor No, estaba re nerviosa, perdón Me salió mal, sí, es verdad Ah, bueno ¿En el ensayo cómo salía? No, mejor que esto Pero me dio mucho nervio Para mí tenemos que poner el tape del ensayo siempre A partir de ahora a veces Tiremos el tape El ensayo salía mucho mejor No, salía mejor Pero me pongo nerviosa Y hay mucha gente Como que me intimido, viste Y bueno, me salió mal No pasa nada Puede salir mejor Ensayen un poco más Es un gran show este Hay que dar lo máximo Y los compañeros lo hacen Están todos comprometidos con la pista Y le están poniendo el corazón, el alma Que no sea un trabajo, un rato y nada más Que salga de adentro el compromiso también tuyo Lo vamos a ver en la pista No creas que no se nota Vos podés Vamos Charlotte Con ganas O tendría que volver estos años cuando ya me haga bailarina o algo así No, pero no Pero tenés que meterle más ensayo a vos No es la coreo Igual yo sí ensayo igual Yo soy de madera Es como Pachu también Dale Pero pará Pero pará Ahora está eligiendo la gente también Tenés fe de que bueno Vamos a ver Pero Pachu también Aunque ensaye 10 horas no va a ser bailarina Y yo tampoco Yo soy Pachu en mujer ¿Entendés? Es Pachu Te falta la risa todo el día Entendés No, ya está No, no Es que nosotros ensayamos dos duelos en el medio Eso también te quita para el ritmo Claro Un día o que se yo Bueno A ver Como muchos compañeros que también están en el duelo Claro Y bueno Eso Para mí hay que ponerle un poco más todavía Ok, ok Ese siempre va a ser mi consejo Para este equipo que lo veo flojo Y muy flojo en comparación de todo el resto de los participantes Perdón Pero yo estoy Perdón Que digo Es que ella es la que Tiene todas las posibilidades para hacerlo bien Todas Yo siento lo mismo Todas Pero es esa hora que no va Es esa dos horas en vez de tres Hace la diferencia Esto no es mágico Esto Tenés que ensayar No queda otra ¿Sabés qué está diciendo esa recién que escuchó acá? No Te juro No es como los futbolistas Hay futbolistas que son medio pelo y aunque No, pero por ejemplo Mirá, te voy a decir una cosa Perdón Me estoy yendo de tema, ¿no? Pero digo, ya hablaste de los futbolistas Messi Sí Era un tipo que su característica Claro No era justamente pegarle bien en los tiros libres Ah, sí No, era un excelente jugador Le pegaba bien Pero no era Y se quedaba todos los días después del entrenamiento Dicho por él, ¿eh? Sí, sí Una o dos horas todos los días Messi, el mejor jugador del mundo El mejor pago del mundo Sí, sí, sí Y ahora fíjate cómo patea los tiros libres Messi Bueno, es verdad Bueno, no, digo Pero si se queda, digo Tenés que meterle un poco más de garra Y además Vos venís como entregada antes, ¿entendés? Sí, sí, sí Es lo que te marca el jurado y te marcan los coach Sí, además, digo Hay un compromiso de todo el equipo Sí Claramente Vera y Nacho lo quieren hacer Y está buenísimo Y la gente te quiere también, pero Totalmente Sí Es compromiso Sí, sí Pero igual no creo que mejoren en el baile Sí, te juro Yo te puedo asegurar que mejoren No, no, vas a mejorar Pero sí Vamos, ya peguen No, no creo O sea, no Bueno, probá No, pruebo, pero no va a mejorar nada Son muy grosas ya Bueno Bueno, a ver Es bastante fallido todo Me cuesta encontrar cosas para subir el puntaje Quiero reconocer el trabajo del equipo Como dice ahí el compañero Así que los puntos es para todo el equipo Bueno, señores Lamentablemente el voto de Pampita es un Tres Cinco hasta acá Votación de la señora Jimena Varón Hola, Charlotte, equipo Hola Bueno, primero Charlotte Como noto No nos conocemos mucho Pero que sos bastante más sensible de tu personaje Y lo que aparentás Te quiero decir que me encantaría Gracias Que tenemos una noche Dale Porque me pareces hermosa y simpatiquísima Gracias Y me encanta que estés acá Gracias Y si algo te hizo sentir mal Me parece una lástima Y si encima te sentís insegura bailando Yo quiero colaborar a que te sientas bien Gracias Porque está buenísimo tenerte Porque la gente te adora Y porque de verdad Hay muchos participantes que realmente no bailan Vos incluida Pero yo sí veo en vos Que vos podés llegar a bailar muy bien Bueno Estás viniendo acá perdedora ¿Entendés lo que está pasando? Sí, sí Estás acá perdedora diciendo Igual me va a salir pésimo Sí Me van a poner una nota horrible No, me quieren Entonces al menos yo te hago el mimo De que te quiero Gracias Me encantaría conocerte Y que nos escabiemos Me encanta eso de vos Y lo tenemos en común Ahí te quedas tres horas, cuatro horas ¡Es todo! ¡Guau! Copetina y perfecto Y después Beba Más allá de tu límite de bailar Está en tu cara Están tus ganas Están tu energía Estás todo el tiempo parada como diciendo Y sí, ya fue Y ni me esfuerzo Porque ya termina Está como el culo Me va a salir como el culo No, yo me refuerzo Pero bueno, quizás Yo siento que Bueno, me cuesta más que otra gente bailar Me recuesta y me da vergüenza Bueno, hay cosas que tenés que vencer Que no tienen que ver con el virtuosismo Que es la vergüenza Vendernos a nosotros lo que estás haciendo Y eso Hoy no estuvo bien Beba La propuesta me parece que estaba súper buena Y súper moderna La ropa, la música Pero el comienzo ya estuvo flojo En la vertical te caíste Al final no llegaste Entonces es un ritmo muy difícil para todos También hay muchos, muchos compañeros Que se están pelando el lomo Tengo que ser justa Te quiero Gracias Sé que podés bailar mucho mejor Hoy me parece que no estuvo bien Mi nota es secreta Muy bien, señores Ahí está el voto secreto Lo vamos a conocer la semana que viene Mañana no No, mañana tenemos Último programa de la semana El viernes no estamos al aire Por Argentina El lunes tampoco Y volvemos el martes Votación del señor Hernán Piquín Chicos, bienvenidos a la pista Me gustó la propuesta Me gustó Bien Mucho El tema es ese El que te da vergüenza Eso lo tenés que eliminar Yo cuando empecé a bailar Que empecé con 10 años en el Colón Yo me sentía que era una papa Y me lo hacían sentir mis propias maestras Me decían Vos no servís para la danza Vos no vas a bailar Andá a vender ballenitas al subte Eso me decían mis maestras Y yo dije No, yo voy a bailar porque quiero bailar Y porque me gusta bailar Lo que pasa es que hay que poner mucha garra Mucho empeño Mucho ensayo O sea, no pienses que una hora menos de ensayo Sí Te va a hacer bailar mal No Una hora más te va a hacer bailar un poco mejor Claro O sea, todos, todos ensayamos Yo por ejemplo Cuando ensayábamos acá Le podés preguntar a la Cata Yo ensayaba 4 horas por día Sí Y yo bailo Sí, sí, sí Me parece que te tirás siempre a menos No O quizás no tendría que estar acá No sé A veces siento eso No, pero ves, ahí tenés No, a veces siento, no sé, siento eso Como que no bailo Siempre voy a bailar así ¿Y para qué estoy acá? A veces siento... Porque podés mejorar también Pero tenés que creer vos en vos también Sí Exactamente Sí Vamos, Charlotte Es que sí, Charlotte La gente te quiere Tus compañeros te quieren Mucho, la gente te adora O sea, la gente No, no pongas esa cara Créetelo porque te quieren Tenés un montón de seguidores Que te apoyan Que cuando nosotros decimos algo Nos matan por todos lados Sí O sea, hay mucha gente que te quiere Y eso es bueno Sí, sí, sí No es malo Entonces que no te dé vergüenza Ahora era de bailar Bailá Demostrá Si te da vergüenza mirarnos Bueno Ok No nos mires Pero bailá Que se te vea segura Cuando bajás la escalera Este es un lugar Que para nosotros Para los bailarines Es súper importante Porque hay muchos Que no pueden estar arriba De un escenario Y estar acá Es muy bueno Y tus compañeros Lo han disfrutado Y lo disfrutan Quizás un minuto y medio Estar acá Es fantástico Pero hay que ensayar ¿Sí? Ok Gracias Yo la verdad que Te vi que te equivocaste Que te caíste Que todo Pero Yo te voy a dar Un punto más Gracias Porque quiero que progreses Y quiero que te la creas Porque es importante Vamos Vamos Mira tus compañeros Vamos Voy a ensayar más Voy a ensayar más Voy a ensayar más Y ya está Eso ¿Cómo ensayar más? Una hora Una hora ya Una hora más Dale Tres Solo tres Más Solo tres Solo tres me lo dice Como al papá Viste Cuando yo fuera el pájaro Solo tres papá Bueno Tres dale Sí pero que no sea tres En la semana O sea tres Todos los días Tres por día Bueno Mirá que me van a mandar Mails para ver O Whatsapp Para ver si es verdad Yo le voy a escribir Usted llamé el ensayo Y le escribo yo Después pasa el teléfono de ella Perfecto Te voy a poner un punto más Porque creo en vos Y quiero que Te la creas Vamos ¿Sí? Vamos Señores El voto del señor Hernán Piquín Es un 4 Señores Nueve puntos Segundo puntaje más bajo Vamos Vamos Tres horas Ya está Marce Bien eso es lo que quiero Vamos Tres horas No no me voy Me voy de la pista Me voy del programa Me voy del certamen No ¿Cómo que hago acá? No ves mirá Ya te está yendo ahora Y bueno Vamos Tres horas quedamos Señores Se va a ser loca La primera pareja Está como Se arranca Como ya sin ganas O sin fuerza Es muy raro Bueno señores Hay una Just Te la Ya A